El Carnaval, la fiesta más popular de Uruguay, protagonizará el próximo viernes el programa especial de Discovery Channel desde un plano sociológico y cultural. El ritmo del candombe, las canciones de las murgas y la animación de los desfiles de llamadas por los primigenios barrios de Montevideo son algunos de los encantos que mostrarán en el especial Uruguay Eterno Carnaval. Un empuje para dar a conocer esta gran fiesta, como señaló en el preestreno la ministra de turismo uruguaya Lilian Kitsitsian. Bueno, como dice el título, el Eterno Carnaval del Uruguay, nosotros decimos el carnaval más largo del mundo, más de 40 días, con 43 estrenos uno atrás del otro. Además, indicó que el ministerio trabaja en la generación de contenidos como un método más de promoción turística que está generando un gran retorno. El director comercial de Discovery Channel para el Cono Sur, el argentino José Luis Tedesco, destacó que el programa pone de relieve cómo surge y cómo se moviliza todo un pueblo culturalmente. El programa Uruguay Eterno Carnaval se estrenará por Discovery Channel el viernes a las 11 de la noche, hora local. y vivir un mes y medio de desfiles, concursos y presentaciones barriales.